12 días estuvo desaparecido. La fotografía de Mauricio Crisón, docente de la Universidad Central, se viralizó en las redes sociales. Cámaras de seguridad lo captaron antes de perderle el rastro. Sin embargo, la historia tendría un final trágico. Este lunes se confirmó su deceso. La policía encontró un cadáver el fin de semana en horas de la noche. La Policía Nacional el día 25 de febrero en horas de la noche encuentra un cadáver en avanzado estado de descomposición. El mismo es extraído desde el sector del Puente del Chiche, sector de Puembo, por personal del Grupo de Intervención y Descate y también el grupo de bomberos y trasladado del cuerpo hasta la morgue de la ciudad. El día 27 de febrero el Departamento de Antropología Forense, conjuntamente con familiares, logran la identificación del cuerpo del señor quien en vida fue Mauricio Crisón. Por su avanzado estado de putrefacción, se tienen que esperar a los resultados definitivos. La causa de la muerte continúa bajo investigación, así como los motivos de la desaparición. Miércoles 15 de febrero a las 8 y 10 de la mañana pide permiso para hacer un trámite en uno de los bancos del sector. Después de aquel permiso, jamás regresó ni a la universidad ni a su casa. Crisón era docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central, casado, tenía dos hijos, que hoy se quedan en la orfandad. Solo el fin de semana se encontraron tres cadáveres de personas reportadas como desaparecidas en el país, informó Marilyn Jaramillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!